Hace 10 años, un artista que nació con la música en las venas, inició su propia carrera, cautivando desde el primer instante a su audiencia, con su voz, su carisma y su música. Y hoy, después de 10 años de trayectoria, llegó el momento de agradecerle a toda su gente, porque celebraremos el décimo aniversario de Giovanni Domínguez y su grupo con clase. Y para celebrar a lo grande, estará con nosotros, Aron y su grupo ilusión, el super show de los básquetes, los superlamas, Tachi y su grupo aroma, Mauricio Ruiz, Armando Corona, Mariachel Gallo de Oro de Tlaxcala, Jesús Rodríguez, 6 de diciembre de 2022, foro artístico del recinto ferial, iniciamos a las 8 de la noche, acceso totalmente, gratis, décimo aniversario, Giovanni Domínguez y su grupo con clase. La historia continúa.